Hola, mi nombre es Maitwa. Yo soy de Zambia, un país en África. En 2020, yo tenía una idea para abrir un negocio, vender comida a mis compañeros. Y yo con esa idea, empecé a vender sándwiches a mis compañeros. En el minis de una pandemia mundial, aunque el éxito es poco probable, con ese mismo negocio, con esa idea, yo compré un terreno de una hectárea en mi país. Y de hecho, a través solamente de los sándwiches, ahorita estoy construyendo mi propia casa en ese terreno. Bueno, con ese mismo idea también, yo logré ir a TEDx Pura Vida en Costa Rica de 2021. Y ahora, yo puedo decir que no es realmente el tamaño de nuestros ingresos lo que importa, sino el tamaño de nuestra mente.